El ciberbullying escolar fue el tema central de un seminario realizado en la Universidad Santo Tomás y en el que se convocaron a orientadores y encargados de convivencia escolar de 60 planteles educativos de la región. Es una necesidad que han levantado desde los propios establecimientos educacionales y como Santo Tomás hemos querido acogerla y hacernos responsables entregándole herramientas y en este caso este primer seminario que estamos abordando el tema del ciberbullying en el contexto escolar a través de diagnósticos y herramientas con la relatora Jade Ortiz. La función de los padres es estar atentos a lo que los hijos ven en internet y con quienes interactúan cuando utilizan las redes sociales. Entender lo que son las redes sociales, entender que nuestros hijos viven en un mundo virtual y que nosotros tenemos que conocer ese mundo virtual porque ese mundo virtual no tiene reglas y como no tiene reglas permite que se hagan muchas cosas y los jóvenes en sí mismos si ya les cuesta regularse afuera mucho más en un lugar que no tiene definitivamente reglas. Entonces la atención que hay que tener puesta es uno, conocer efectivamente cómo funciona el mundo virtual entender que ese es el mundo de conversación de hoy día de los jóvenes no es el cara a cara, es en otro lado. Segundo, que la bondad humana es algo que también se construye y se construye a través de los valores, de la atención, del desarrollo y la empatía. Para eso necesitamos papás atentos. El trabajo preventivo debe ser mancomunado. Abordar estas temáticas desde la perspectiva del mejoramiento y de cómo podemos también involucrar a la familia porque en muchas oportunidades los colegios y las instituciones se pueden hacer cargo de poder detectar y apoyar a los alumnos. Sin embargo, si el tema no está instalado tampoco en el hogar es difícil poder hacer un tratamiento circular alrededor de estos temas. Nosotros en el colegio no tenemos casos de ciberbullying hasta ahora afortunadamente pero por lo mismo nosotros tenemos implementado en nuestro plan de convivencia escolar el plan de inteligencia digital que justamente apunta al uso adecuado de las redes sociales para prevenir justamente estas situaciones de violencia o posibles bullying asociados a todo este tema en la adolescencia por sobre todo que suelen ocurrir más estas problemáticas. El objetivo de este seminario es desarrollar talleres prácticos en los colegios y que se replique lo aprendido en los entornos educativos. Finalmente, el llamado es a que los padres estén atentos a lo que sus hijos ven a través de las redes sociales y busquen ayuda profesional cuando sospechen que algún problema afecta el comportamiento de los mismos.